La pulsera de la suerte, aquí con los legendarios, así que hoy las vamos a liar. ¿Cómo nos preparamos para la gran actualización que está por llegar? Lo primero... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy nos vamos a preparar para la siguiente actualización. Como ya sabéis, Brawl Stars anunció que el día 9 tendremos noticias frescas de lo que llegará nuevo. Lo que sí sabemos actualmente es que viene pan remodelada. Si no lo sabéis, rápidamente ir a este vídeo. Y por cierto, me he puesto yo la pulsera de la suerte, aquí con los legendarios. Así que hoy las vamos a liar. ¿Cómo nos preparamos para la gran actualización que está por llegar? Lo primero es irnos a la tienda. Y aquí nos ha salido una oferta especial, por supuesto, con el código Aniquilón, que no hace falta ni escribirlo. De vez en cuando le das a volver a apoyar, así que estarás mamadísimo como estamos siempre. Y voy a comprar este duplicador de fichas. ¡Vamos! 3.500 fichas. Voy a abrir una caja gratis a ver si me toca un... ¡Ah! Casi un gache, casi un gache. Y por supuesto, no voy a comprar la oferta de la semana dorada. Pero puede que la regale. Así que déjate un buen like si quieres que haga un sorteo especial cuando llegue la actualización. Y por supuesto, por supuesto, suscríbete si no lo estás porque tengo sorpresitas. Tengo sorpresitas que se pueden venir en los próximos días. ¿Quién sabe si tendremos noticias frescas antes del día 9? Así que yo me suscribiría a este vuestro canal de Brawl Stars. Chicos, lo del código, aunque no compréis gemas, código Aniquilo. ¿Vale? Código Aniquilo que ya sabéis que estamos mamadísimos. Ahí, ahí, ahí. Por cierto, existe un botón nuevo, ¿vale? Que es el botón de unirse, ¿vale? Para todos aquellos suscriptores que quieran ser algo más. Muy importante, si quieres ser algo más, pues puedes tener la posibilidad de unirte, ¿vale? Y la verdad es que estás mamadísimo. Venga, a tu casa, bro. Ojito, ¿eh? Ojito que me la lían. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo Aniquilo! ¡Cómo Aniquilo, eh! Tú no te vas. Corre, Vi. Vi. Coge eso. ¡Eh! ¡No! ¡A tirada la cabeza! No me lo creo. ¡No me lo creo el Wi-Fi! ¡Vamos! No pasa nada. El Wi-Fi se había caído, pero aquí estamos de nuevo. Eso no quiere decir que vayamos a perder, chicos y chicas. Vale, vale, vale. Ahí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega. Vamos a defender esto como se merece. Vamos a defender. ¿Dónde está el bit ese? Perfecto. Todos muertos. Todos muertos. Ahí estamos. Ojito, ojito que viene. ¡Racatá! ¡Racatá! Perfecto. Venga, Vi, cógete eso. Cógete eso. Yo te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo. Salga por donde salga ese Mortis. Va a morir. Va a morir. Ahí estamos. Guapísimo. Estamos mamadísimos. Ahí está. Ahí está. Cuidado que viene, que viene, que viene, que viene. Todos muertos. Todos muertos. Claro que sí. Yeah. Eh, que estoy aquí. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Venga, venga. Ahí, defendiendo a muerte. Defendiendo a muerte. Que no sé por qué. Se me va el wifi cuando tengo el... Literalmente. El rooten lo puedo tocar con la mano. Bueno, chicos. Primera victoria. Como ya habéis visto, lo primero que tenemos que hacer para prepararnos para la actualización es cajas, cajas y más cajas. No podéis dejar de ganar monedas, fichas y, por supuesto, subir copas para que nos den puntos estelares. ¿Quién sabe si se vendrán nuevas skins, nuevos personajes? Tenemos que tener un montón de cajas, ¿vale? Yo voy a abrir unas cuantas cajas a ver si me toca un gadget. Uy, uy, uy. No, no, no. Venga, vamos a dejarlo porque luego me tocó un personaje y nos tenemos que gastar mil cajas en que salga algo chulo. En que salga algo chulo. Así que vámonos, vámonos a lo seguro que es gastar cajas cuando tengamos que abrirlas para que nos toque algo. Por lo demás, simplemente tenemos que jugar, chicos, y no os preocupéis que ya os tocarán los grandes brawlers, os tocará de todo, ¿vale? Aquí tenemos, venga, venga, eliminado, eliminator. ¿Tú qué pretendes, bro? Si te pillo con la super. Te pillo con la super, hermano. Venga, ocho... Eh... Vale, vale, vale. Estamos mamadísimos. Le vengo por aquí. Perfecto. Ahí estamos contra todos. Ojito. Hazle hueco. Hazle hueco, hermano. Hazle hueco. Bro, Crow, ¿qué estabas haciendo con tu vida? Mira, que se pone hasta la barrera. Ese Sprook lo voy a aniquilar, chavales. Lo voy a aniquilar. Venga, seguimos. Que nos estamos preparando para la gran actualización. Tío, ¿qué se vendrá nuevo? Tiene que ser tocho. Estamos ya a mitad de año, hermano. Estamos ya a mitad de año. Esto tiene que estar fresco, fresquito, ¿eh? ¡Eh! Páralo, Crow. Es tuya. Es tuya, Crow. Venga, perfecto. Venga, venga. Nos vamos, nos vamos para arriba. Pasa... ¿Qué hace? ¿Qué hace ese Crow que se da la vuelta? De verdad, ¿eh? Yo a veces no entiendo la peña, ¿eh? A veces que no entiendo la peña. Me hace unas cosas más raras. Me hace unas cosas más raras. Venga, venga, venga. Como este, ¿eh? Como este. Mira, ¿qué quiere perder ya? ¡Eh! ¡Corre! ¡Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú! ¿Te lo ha pasado ya que...? No, lo han congelado justo en el momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal que Crow ha decidido no jugar. Porque se pone otra barrera y nos aniquila. Se pone otra barrera y ya no hay Dios quien pase por ahí. ¿Qué te crees? ¿Que vas tú? ¿Que vas tú para allá? Pues no. ¿Pero qué hace ese Crow? Ese Crow me está vacileando, ¿eh? Lo que yo diga. Lo que yo diga. Ese Crow me está vacileando, hermano. Es que no lo entiendo. El Crow que se le pasa a Morty. ¿Quiere que perdamos? Por favor. En esta actualización. En esta actualización. Tienen que poner el sistema de report, tío. Porque hay gente que se marca en propio. Hay gente que se deja ganar. Hay gente que no juega. Que está AFK, tío. Necesitamos sí o sí. De verdad. Poner en los comentarios lo que pensáis a ciencia cierta que necesitamos sí o sí. Porque personalmente yo creo que necesitamos un sistema de reportes. ¿Qué necesitamos para la siguiente actualización? Ponerlo aquí abajo en los comentarios que este vídeo se lo mando yo a Supercell para que vean lo que piensa la comunidad. Claro que sí, tío. Me he puesto aquí el primo. Ya tenemos uno que juega lento. Vale. Es un mapa abierto. Hubiera sido mejor una Penny. ¿Ves? Lleva Brock. Lleva 8-bit. ¿Vale? Yo llevo Penny. Darryl. Bueno, no está tan mal. No está tan mal, chavales. Venga, nos ponemos por aquí. Perfectísimos. Perfectísimos. Lo más importante es que no recarguen la Super, ¿vale? Muy importante que no nos disparen, ¿vale? Para que no recarguen Super. Súper importante. Guapísimo. Ahí tira la ulti. Así que voy a ya lanzar por aquí otro tornillo. Perfecto. No sé si mantener posición o atacar y reventar ya lo que viene siendo la torreta. ¿Vale, hermanos? Por aquí vamos. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mamadísimo. Voy a matar Brawler. Voy a matar Brawler. Me tiro. Ahí vamos, vamos, vamos. Esto está hecho, hermanos. Esto está hecho. Está hechísimo. Está hechísimo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, bueno, no pasa nada. Está hecho. Vamos, vamos. Vamos, victoria en prácticamente 45 segundos. ¡Woo! Vamos a jugar otra. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Además, el primo acabamos de superar las 550 copas. Así que voy a echar otra a ver si Héctor quiere. Héctor, tío, que soy Aniquilo de verdad. Que luego me etiquetáis en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¡Aniquilo, eras tú! Era yo. Si estáis con alguien que se llama Aniquilo, espacio, iriegate, y está con el Brawler al máximo, soy yo a ciencia cierta. Chicos, hay gente que también tiene mi nombre. Que yo realmente se lo agradezco. Si alguien quiere ponerse mi nombre y que ponga código Aniquilo, pues que me dé caña. Claro que sí. Código Aniquilo, todo lo que quiera. El nombre, ¿vale? Esto. Y cojo y me voy, cojo y me voy, cojo y me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ah! Vale. Por lo menos cogí tornillos, ¿vale? Y puse los que tenía en nuestra base, ¿vale? Tenemos un robot nivel 1. Con un robot nivel 1, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a mantener posición, ¿vale? Voy a mantener posición, es lo más interesante. Mantengo el centro y así no vienen a machacarnos, ¿vale? Mantenemos el centro. Ellos quieren sacarlo. Voy a ver si mato a Penny. Perfecto. Muere Penny. Vale, pues mantenemos centro, chavales. Mantenemos centro. Por supuesto, me quito el mortero porque no quiero, no quiero huelga. ¿Vale? Y mantenemos centro. ¿Puedes irte para allá, Morales? Gracias. Vale, mantenemos centro. Ahí estamos. Vale, mato a esta por aquí. ¡Oh! La bomba. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mantenemos, mantenemos, mantenemos. Perfecto. Cogemos otro tornillo. ¿Vale? Estamos, estamos mamadísimos. ¿Vale? Que me mata, ¿eh? Que me mata. Venga, esa buena Jessie, esa buena Jessie. Ojito, ojito, ojito. Que llega, que llega, que llega Nikilo. ¡Vamos! Vale, me han matado. Coge tornillo, hermano. Han hecho un tornillo. Pero bueno, la gente por la derecha no está jugando. ¿Cómo hacen un robot 6 cuando estoy cogiendo todos los tornillos? Bro, por favor, que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. En serio, hermano. Que alguien me lo explique. Porque yo no lo he entendido, hermano. Lo hemos matado rápidamente. Qué bueno. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Necesito recargar vida. Y machacamos, hermano. Tenemos ya 5, ¿eh? 5 tornillos. Vamos por el 6. 6. Perfecto. Esa la machacan, por supuesto. No cabe duda. Venga, ahí lo tenemos. Perfecto. Lanzan otra bomba. Llevamos 6. Puede irte al otro lado, bro. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya voy yo. Ya voy yo por tornillo. Yeah. Vamos a ganar esto, chicos. Venga, otro tornillazo. Otro tornillazo por aquí. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? Pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas? De verdad. Ole, ole, ole. De verdad. Pueden lanzar la bomba. Así que no nos vamos a jugar la partida. Bueno, ya hemos ganado. Literalmente hemos ganado. ¿Vale? Yo ahora me tiro a la potencia máxima. Y ya... ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Qué te crees que no vas a morir tú? Y aquí tenemos otra partida en Asedio. Me encanta, me encanta Asedio, tío. Esta se ha alargado un poco, pero personalmente me encanta Asedio. Asedio es uno de los favoritos. Y, por supuesto, voy a jugar en supervivencia. He puesto dúo, ¿vale? Para hacerlo más interesante. Porque luego, en solitario, pues siempre acabamos top 1, top 2 y la verdad es que reventamos. Ay, pues no era dúo. Vaya, hombre. Vale, este mapa no tiene... No tiene... Joder, pues la hemos liado, ¿eh? Menos más que ya vamos a matar a alguien. Vale, no tiene cajas, ¿vale? Por lo cual, al no haber cajas, pues no hay potenciadores. O sea, simplemente podemos conseguir de las personas que matemos, ¿vale? Si se acerca, la machacamos. Una rosa. Rosa que se larga. Venga, la están reventando a Asandio, ¿eh? Ahí hay una Penny que está reventando. Como se asume alguien, me lo cargo. Estoy en el centro. Mamadísimo. Cubierto, ¿eh? Una Vivi. Una Vivi que ha matado a alguien, ¿vale? Por ahora solo hemos matado la Vivi y yo a alguien. Porque tenemos un potenciador cada uno. Y, por supuesto, quedan 8 jugadores. Vivi contra un primo... Con el tema del bate, peligroso, ¿vale? Es peligroso. Espero que la maten. Si no, pues tendremos que utilizar... Eh, 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 eh. Ya no llego, bro. Ya no llego. Me cago en la leche. Ya no llego. Si hubiera estado ahí, lo hubiera reventado. Recordemos... ¡Oh! Que sale Vivi ya. Sale Vivi. Eh, no me lo creo. Me acaban de quitar todo el centro. Me acaban de quitar todo el centro. No me lo creo, bro. ¡Vamos, la Vivi! No, 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 no. No me da el misil. Tranquileo, tranquileo. Tranquileo, chavales. Vale, top 5. Vale, viene la rosa. La rosa creo que me la machaco, ¿eh? La rosa creo que me la machaco. Ahí está, intentando hacer algo. Tengo dos, ¿eh? Tengo dos, nada más ni nada menos. ¡A por ella! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Vale, nuestro colega Max ¡A por él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La buena victoria! ¡La buena victoria! ¡Estamos mamadísimos! Mira que había puesto Duo, pero acaso hecho, ¿eh? Mira que había puesto Duo, acaso hecho, pero al final Top 1, como estaban comentando Bien, chicos, pues nos estamos preparando para la actualización Un montón de cajas, un montón de fichas Un montón de monedas en lo que se busca Recordar código Aniquilo si vayas a Comprar algo, y si no, también Que se entere Supercell, que somos los más Potentes, y nos vemos En la próxima, os leo en los comentarios Que queréis que salga en la próxima Actualización, ¡nos vemos! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans, también los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario para vuestra diversión Hoy ha estado bien, mañana más y mejor Pasatiempo asegurado con Aniquilo Son Youtube, queréis pasarlo bien Pues bienvenidos al club